En apenas una semana de campaña de abonos, la agrupación deportiva Ceuta está muy cerca de igualar el número total de abonados de la pasada temporada. Números globales, con el día de ayer hemos alcanzado ya la cifra de 900 abonados y que eso supone estar muy cerca del 100% de abonados del año pasado, que estuvimos en torno a entre 1.100 y 1.200 abonados en segunda red, así que estamos súper felices y esperando que siga durante estas semanas de campaña de abonados que siga el crecimiento. Satisfacción por la gran respuesta de los aficionados del Ceuta y buen ambiente en el seno de la entidad ceutí. Hemos visto una acogida muy buena y... Vemos cómo está el ánimo, cómo está el ánimo. Un abono que permite presenciar tanto los partidos del Ceuta en la primera red como los de su equipo filial. Ha habido un 60% de la renovación de la tribuna, del 100% de abonados del año pasado, el 60% de la tribuna, que es todo el espacio de tribuna cubierta, se ha agotado en 4 o 5 días de campaña. Entonces estamos muy contentos y en dos días también de nuevas altas desde jueves y hoy viernes, estamos viendo nuevos abonados, gente que llevaba tiempo si venía al fútbol y que está viniendo a preguntar por la campaña, interesándose de nuevo por el club. La campaña de abonos de la temporada 22-23 presenta además una serie de novedades. El abono veterano para mayores de 65 años con un precio más reducido de manera descendente en cada sector del campo y luego el abono joven infantil también lo hemos sacado, que el abono joven va de los 15 a los 21 y el abono infantil va de 5 a 14 años. Los abonos se pueden adquirir presencialmente en la sede del Club Ceutío telemáticamente. De cualquiera de las formas, el objetivo es llenar el murube. Gracias por ver el video.